...de casting de Ezra Miller como Flash, porque bueno, mira que hay actores en el mundo como para coger precisamente a Ezra Miller, que no le vemos ni el look, ni el físico, ni nada que nos haga pensar que puede ser un buen Flash. Vamos a volver a pensar en que realmente Zack Snyder no se ha equivocado y no ha cometido su primer miscasting, que también existe en el mundo del cine, pero bueno, también lo que se va a salir de esta película no es que sea demasiado esperanzador. Hace poco, creo que ayer o antes de ayer, salió la noticia de que le quieren dar al personaje un aspecto post-apocalíptico, con un traje que sea más bien una armadura como la del videojuego Injustice, los que habéis jugado el videojuego sabéis a qué nos referimos, más bien para separarlo un poco de la versión televisiva que está triunfando con la serie Flash de Gran Casting, que la verdad es que está gustando mucho y no quiere que tenga ese look de traje ceñido y tal. Bueno, habrá que ver qué tal pinta el tema. El director confirmado no hay todavía, aunque está sonando muy fuerte un tal, tengo que leerlo, Seth Graham Smith, que no sabíamos quién es, pero es el escritor del libro de Abraham Lincoln Cazavampiros. No sé a qué Seneca se le ha ocurrido que eso era un currículum para dirigir la película de Flash, pero bueno, es lo que hay de momento. ¿Has dicho que era un gran ajuste de la serie? Sí. ¿Qué opinión tienes tú de ese Flash? Yo estoy encantado con la serie, desde luego. ¿Qué le decías tú? Lo llamábamos el Flash etíope, porque la verdad es que pesa como 40 kilos el chaval, pero bueno, ha conseguido hacer muy suyo al personaje, sobre todo como Barry Allen, o sea, el Barry Allen que hacer o lo borda como Flash. Bueno, a ver, le siguen faltando unos cuantos Big Macs para parecerse a Flash, pero la serie está bastante bien, la verdad. Siguiente película, Aquaman. Chicas, podéis os lo oír, eh, ya. ¡Ole! Nada, pues Caldrogo, perdón, me he hecho Momoa, como Aquaman. Hombre, a mí me parece una pasada. Yo, Aquaman, decía, vaya película, ¿qué van a sacar de aquí? Yo solo viendo esto, bueno, yo voy a ir porque mi mujer quiere ir, que no sepa ese. Pero, bueno, una caña de España. Tenemos un Aquaman absolutamente bestial. Se pasó, yo y yo me muevo, meses y meses diciendo que no, que no era Aquaman y que incluso se jugó, que si al final lo era, le podía, el entrevistador le podía pegar un puñetazo. La pena que algún día se lo pegará. Yo se lo pegaba, seguro. Lo que saca a los otros... Pero ahí sí te lo devuelves. Es un bicho de dos metros ahí que, bueno, de puro músculo. Vale. Director confirmado, James Wan. Perfecto. Tenemos un director solvente, cacho...